Hola, hola palusa, hoy les voy a hablar de mi historia tejida, estoy en Buenos Aires, bueno, ustedes saben que estoy en Buenos Aires y hoy voy a recordar que en el año 2005, cuando todavía en la UCB había conciertos arrechísimos había el concierto de desorden público, pero el concierto era siempre tarde y mientras estábamos esperando que empezara el concierto, me tiré en plaza cubierta ahí, entre plaza cubierta y tierra de nadie de la Universidad Central de Venezuela y me puse a tejer y es un recuerdo que ahorita estaba dando en la mente que coño de recuerdo con algún concierto porque bueno, ahorita en el fondo está tocando Red Hot Chili Peppers ahorita viene un DJ muy arrecho que no me acuerdo el nombre ahorita estuvo Camila Cabello, que le digo caballo, pero no es caballo, es cabello y nada, no estoy tejiendo porque bueno, supuestamente uno en los conciertos no puede traer agujas porque con eso puede asesinar a alguien así que bueno, ¿qué les puedo decir? que si les gusta mi video, síganme seguro este video no va a salir publicado ahorita porque la señal es malísima pero mañana lo publico, es decir, domingo y ¿qué más les puedo decir? no, ah sí, mañana estaba porque hoy es viernes y ¿qué les puedo decir? síganme si les gusta, compartanlo suscríbanse, haganme muy famoso los quiero mucho y bueno, este video hoy tengo un asistente especial que me está grabando que es uno de mis amigos Luis Luis, gracias ya puedes cerrar el video un asistente especial que me está grabando